Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tu el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansió mojar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!